Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya tenemos descendidos, campeones en otras categorías. Todo eso esta noche en marcaje personal. Habemos liguilla. En la Liga Vancomer, vive tu liga, éxitos y fracasos del clausura 2015. El oscuro futuro de los leones negros de la Universidad de Guadalajara en el abismo del descenso. Por un lugar en primera, Necaxa y Dorados, en la lucha por el ascenso. Cualquiera de ellos será el que venga a ocupar el lugar que ha dejado vacante leones negros de la Universidad de Guadalajara. Ya tenemos los ocho calificados y de eso vamos a platicar el día de hoy. Gerardo Velázquez, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, David, muy bien, muy bien. Vamos a platicar de la liguilla donde estará el clásico tapatío de por medio, pero también de los grandes fracasos del torneo, que obviamente el leones negro se tiene que poner en ese escalafón y también se tiene que poner a Cruz Azul, obviamente, como el número uno del fracaso total de la liga, junto con Pumas y Monterrey. Así de simple. Carlos Guerrero, ¿cómo estás? Hola, David, ¿cómo estás? Abrazo enorme. Habrá que felicitar a Cruz Azul, sinceramente, por el gran aporte que le ha dado a la medicina. Yo creo que ayer clínicamente se ha demostrado que existe la muerte de nada. Cruz Azul murió de nada, absolutamente de nada. Una vergüenza, un pedazo de fracaso, un equipo desangelado, de principio a fin, con muchos jugadores que me parece han cumplido su ciclo, no en esta campaña, en torneos anteriores. Es verdaderamente preocupante lo de Cruz Azul. Rafa Ocampo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, David, Gerardo, Barrio, Rulo. Yo creo que también hay que hablar de que no hay un candidato firme al campeonato. Creo que hasta esta jornada, la final, los equipos que se creía que deberían de ratificar, así sea en ese último partido, porque América viene un poco de atrás, e igual a los otros, ¿no? Yo creo que no aparecen. Yo no recuerdo una liguilla en los últimos años a donde se entre así. Eso es bueno, eso es malo, lo podemos hablar ahorita, ¿no? Rulo, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, bien. Me gustaría preguntarle a un distinguido aficionado de Cruz Azul, ¿qué opina de la posibilidad de que Atenas se quede, no? Hay una entrevista con Víctor Garcés circulando de que se puede quedar. ¿Tú qué piensas, no? O sea, porque no solo es el presente el que se ve gris, el futuro tiene la misma cara. Sí, ahora te respondo. Nuestra encuesta a través de las redes sociales tiene que ver precisamente con el fracaso de Cruz Azul. ¿Usted es o conoce a alguien que haya dejado de ser aficionado de Cruz Azul por sus constantes desilusiones? Sí en un 57% y un no en un 43%. Vamos a dar 40 minutos y después de 40 minutos volvemos a ver si alguien cambió de parecer o se incrementa alguno de los porcentajes. ¿Qué pusiste, Rafael? A ver, Gerardo, hablamos del año, Cruz Azul, un año futbolístico, no calificó en los dos torneos. Me parece que pocas veces ha pasado esto en la historia de Cruz Azul. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con los cementeros? El problema es de jugadores, de cuerpo técnico o de directiva. Yo creo que de la directiva es la responsable directa porque es la que se supone tendría que elegir a los futbolistas, a la parte deportiva. Todo se va conjuntando y realmente la mediocridad con la que se va manejando, lo decía bien el Warriors, es un equipo que no tiene alma. Y sin esa alma, por más cambios que hagan, por más movimientos que intenten, por más futbolistas que traigan, pues no sepa, maldita la cosa. Al final de cuentas, el Cruz Azul está manejado por un señor, que es Guillermo Álvarez, que me parece ya el fútbol lo ha sobrepasado porque los resultados no se le dan y no se le dan. Y siempre es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo, intentando hacer contrataciones, pero no le sirven. ¿Es leyenda urbana entonces lo de Carlos Hurtado? Porque tú decías que Billy Álvarez maneja el equipo. ¿Se ha dicho mucho que es Carlos Hurtado, Gerardo, Rafa? Siempre es un promotor de cabecera, ¿no? Eso es lo que se ha dicho. Eres el presidente el que lo maneja también, junto con él. Yo coincido con lo que dice Gerardo, casi línea tras línea. Y esta pregunta que tú haces, que también me parece oportuna, no desecha ese análisis, porque yo hasta donde sé, digo, nunca he estado metido ahí en esa operación. Me ha acercado siempre como periodista, ¿no? Y por cierto, Billy Álvarez cada vez más ausente y cada vez más ausente, ¿no? Ya no se muestra como antes, ni puedes hablar tanto con él. Pero yo sé que en todo caso son amigos, o sea, y Billy Álvarez lo ha tenido como su principal promotor o empresario, pero no es el único. Que tampoco tiene nada de mal, ¿no? Pero no es el único. Y también, porque son historias que nunca salen al público abiertamente, pues me imagino que habrá coincidido o habrá traído algún buen jugador. Yo creo eso. O sea, la clave para mí, a partir de la descripción que hace Gerardo, es... Porque también hay que decirle a la gente, David. Mucho Cruz Azulino está siempre diciendo que se vaya Billy Álvarez. A ver, seamos realistas. Es el dueño, no se va bien. Seamos realistas. Es el dueño, o sea, es el hombre fuerte en la cooperativa que tiene ese control. No van a vender el equipo. Lo que tiene que hacer Billy Álvarez es encontrar un directivo del tipo Ricardo Peláez, del tipo Néstor de la Torre, y muchos otros, en instituciones. Que opere el equipo. Que opere el equipo bien, con conocimiento, con ambición, con personalidad, con impresión. Hoy es un equipo avejentado. Hoy es un equipo que no transmite nada. Que le dejan a la gente, porque además el soporte financiero es exquisito en ese club. Todo el mundo llega, gana bien. Todo el mundo cobra tiempo. Hacen el esfuerzo por traer de pronto uno, dos, tres buenos jugadores cada año, cada temporada. Pero no les alcanza. Para mí hay un rompimiento ahí, entre lo que invierte un dueño, una empresa propietaria, y lo que se deja de transmitir. Hay mucho abandono ahí. Porque lo del sábado, lo que Wario lo mencionaba, fue patético. En el fútbol se gana, se pierde o se empata. Es parte del juego. Y a lo mejor, en ocasiones, no calificas. Pero la forma, Guerrero, en que Cruz Azul queda eliminado ante Leones Negros sin meter las manos, es seguramente lo que lastima a la gente de la máquina. Ha sido vergonzoso. Yo creo que lo del sábado fue una de las peores actuaciones que cualquier aficionado de Cruz Azul para mal puede recordar. Un encuadro aburguesado completamente, que navega aferrándose simplemente a la historia, o gracias a esa historia tan grande también, sigue caminando y sigue manteniéndose firme. Numéricamente, aquí es donde viene el punto contradictorio. Es un equipo que normalmente entrega buenas cuentas, ¿no? Pero lo que genera el desastre es que antes el enojo era porque perdía finales. El enojo era porque lo echaban en semis. Entonces, hoy, un año sin calificar el conjunto de Cruz Azul, sin jugar a nada, con jugadores que no dejan absolutamente nada en la cancha, con elementos desgastados como Torrado, que se ve que está sobresaturado ya, que su cabeza quizá ya está pensando en otras cosas, un chaco al que ya no le alcanzan las piernas, y muchos jugadores que han cumplido su ciclo sin haber cumplido un rol fundamental dentro del equipo. Joao Rojas, Formica, Pinto, Alejandro Vela. ¿Cuánto tiempo lleva Alejandro Vela? ¿Cuánto tiempo lleva Alejandro Vela con Cruz Azul? Es un jugador con el cual no ha pasado absolutamente nada. Y Joao Rojas que se siente estrella de cine antes de ser futbolista. Y la gente tiene que meter, o sea, tiene que hacer algo a la afición, porque me parece también, está solapando de más. Se ha convertido o ha dado un rol de madre sobreprotectora. El equipo va mal, no importa, yo vengo y te cobijo a la siguiente temporada de esto. El equipo reprueba, no importa, yo te doy un abrazo y ahí estará en la siguiente campaña. Porque la afición, Rafa, hay algún fenómeno extraño con Cruz Azul que siempre hay aficionados de Cruz Azul, siempre. Rulo, ¿qué le querías preguntar al señor Ocampo? Me parece interesante. No, porque decía Víctor Garcés en una entrevista que leí ahí en mi ESPN. ¿Quién es Víctor Garcés? Un señor ahí, que es como Mauricio Garcés, pero a la vez, sin el carisma. Y decía que es posible que repita Atenas, ¿no?, en el banquillo. No, no, bueno. Eso decía. Pues puede ser, yo lo creo. A mí sí me sorprendió, Gerardo, David, que de inicio su reacción de Luis Fernando con la historia que tiene, no haya sido me voy, porque el mensaje sí es, ah, pues si me puedo quedar, me quedo. Es una institución, es una gran institución, trabajas cómodo, cobras a tiempo. Pero aquí, mira, a todo lo que hemos dicho, David, creo que hemos armado un buen mosaico. Pero también, a ver, y estoy dando jerarquía a lo que hemos dicho, eh, Billy Adevale es la directiva, papá, papá, pero también un técnico, ¿no? Ayer lo veíamos. Incapaces de armar en un año una propuesta que tenga sentido, que digas, cuando tú juegas a esto. A ver, Rafa, pero es el mismo que ganó la medalla de oro. O sea, Luis Fernando Tén es el mismo que ganó la medalla de oro. Antes Enrique Mesa, el mismo campeonísimo con Toluca. Marcarían figura en el fútbol mundial. Hoy dirige a Grecia. Benjamín Galindo, buenas y malas. Mitraji, Memo Vázquez, Romano. Si lo que me quiere decir es que fracasan, entonces el problema no es el técnico. No, pero también debatía de responsabilidad. Está burguesado el equipo, está burguesado. A ver, no se cumple. A ver, Rulo, ¿qué? Tú preguntaste, ¿es la directiva a los jugadores o los técnicos? Cambia a los jugadores en todos los años 17. Ya perdí la cuenta cuántos años llegan sin campeonato. 17. 17. Cambia a los técnicos, la directiva es la misma. O sea, y el resultado es el mismo. Entonces, los cambios tienen que hacerse allá arriba y la directiva es... El número es contundente, un título en 35 años. Están sobreprotegidos. Un título de liga, un título de liga. Por eso, Rafa, uno de liga en 35 años. Tenemos que hacer una pausa, tenemos que hacer una pausa. Permítanme, en un torneo, donde puede ser campeón cualquiera. Vamos a una pausa y regresamos, esto es marcaje personal. Gracias. 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 Regresamos, señores. Pues esto es marcaje personal. ¿Algún comentario para cerrar el tema Cruz Azul? Sí, que están demasiado protegidos los elementos que han manejado el equipo deportivamente. No existe una meta. O sea, ahorita fracasan rotundamente en dos torneos y todavía piensan quedarse el técnico. Es una desvergüenza total. El entrenador es el responsable directo de que este equipo no esté en la liguilla. El dueño del equipo tiene que también tener la corresponsabilidad de que están haciendo pésimo a las cosas en Cruz Azul. El Cruz Azul no merece, los aficionados a Cruz Azul, vivir lo que está viviendo el cruzazulismo. Yo sí veo en estos momentos que una directiva, si de verdad está en el negocio, tendría, no exagero, que disculparse con su oficina. Claro. De la manera que quieran, con un desplegado, con lo que sea. General, eso no te va a dar un título. Hay que tener vergüenza. Un desnudo en torno a lo que señalaba Rulo. Eliseo Víctor Garcés sigue teniendo cargo directivo en Cruz Azul o ejerce como cuñado de Billy. Sí, bueno, y ya no sé. Hay como un rompimiento, ¿no? Sí, como tal familia, pero... No, 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 no. No tiene cargo, en todo caso sobrevivirá a alguna relación amistosa, pero... No, es cuñado de Billy. Sí, yo sé. Sí, pero... Al final también es su hermano y... Es su hermano y no. Pero Garcés no, no, no tiene cargo directivo. Y el problema es ese, o sea, que Billy Álvarez hay entre Billy Álvarez y Manso. Sí, hay un abismo, un abismo, hay un abismo. No es un abismo, hay un promotor. Lo que le hace falta a este Cruz Azul, tú revisas los números, es tercero del porcentaje. No tiene ningún problema de descenso. Navega entre los números, de alguna forma se va abriendo el oleaje poco a poco y va avanzando sin ningún problema. ¿Qué le falta a este Cruz Azul? Que se caiga de la cama, que abra los ojos, que sea consciente de que tienen que resurgir, de que tienen que despertar. Como algo similar a lo que le ha pasado a Chivas. Y apertura también. Si quieren realmente que resurja este equipo de Cruz Azul, tendrá que pasar algo. Que empiece a tener problemas de apertura también. Que se vean obligados a contratar de mejor forma, a mostrar una mejor cara. Que tengan autocrítica, Rafa. A tener una mejor propuesta futbolística. Sí. Porque no, Rafa, permíteme, se la van a ir llevando así como se la han llevado ahora. En las redes sociales bloquean periodistas. Seguro sí, es el equipo más aburrido del fútbol mexicano, el más aburrido de todos, perdóname, de todos. Seguro sí, pero alguien tiene que llegar a hacer ese cambio. Por eso, un directivo, no es Billy Álvarez, perdón. Que le den la carta abierta a alguien, que le den poder. Se va dando el cambio generacional, ya se sabe que interviene mucho el hijo de Billy. Sí, sí, eso se dice. Se va integrando poco a poco. Y interviene en el Twitter, y interviene en cosas así, pero no en el manejo de los bolísticos. Son los mismos, Runo. La realidad es que hasta ahora los resultados son los mismos. Rafa realza el título de Copa como para zafar un poquito las semifinales, o las finales que se perdieron. Ese lo ganó Puebla. Lo que sea de cada quien, lo dijo Warrior Creo hace rato, es un equipo que cuando menos ilusiona a su gente. O sea, tiene ese chiste. Es decir, nunca lo dejan caer. Pero está ahí. Ahí está. Pero flota. O sea, ni para acá, ni para acá. La forma. Ni para acá, ni para acá. A ver, tuve el rendimiento, por favor. El Lizarazo ni supimos la cara de Elizarazo. La forma fue vergüenza. Es eso. Exacto. Ahora, señores, es eso. Lo de Rock Santa Cruz, vergonzoso. Perdón, nada más, quitando los refuerzos. Lo de Alemao, pues muy mediático. Yo soy Billy, eh. Perdóname. Lo de Joe Rojas. Yo a Rojas sería para correrlo, ya. Lo de Alemao también es vergonzoso. Hombre, no le demos tanto. No porque lanzó dos meses. No dije bueno, eh. Mediático, no, es una vergüenza. Perdóname. ¿Cuántos jugadores hizo? Se quedó así, señores. De su cifra, ¿no? De los ocho calificados, ¿qué podemos pensar? Que Veracruz, que Querétaro y Chivas son la sorpresa. Porque acuérdense que aquí pronosticábamos antes de arrancar el torneo. Yo la tenía a todos, eh. Por favor. Y en el caso, sobre todo Veracruz. Sí, sobre todo Veracruz. Nadie pusimos a Veracruz calificado. ¿Seguro? Seguro. Seguro. O sea, yo creo que la gran sorpresa es Veracruz. Después Querétaro y un poco Chivas, ¿no? Que estén ahí metidos hoy día dentro de los... La más agradable sorpresa para mí son Veracruz y Querétaro. Para mí. ¿Chivas no lo ponía sorpresa? No, por el plantel. Por el plantel. Yo lo puse como calificado al principio de la temporada. Pero venía desde con Juan Papitas que no calificaban a Liguilla. No, no importa. Pero yo sabía. Yo confiaba en el Chepo de la Torre. Que no calificaban a Liguilla. El único que aquí confió en el Chepo de la Torre, no estaba Rulo todavía, fui yo. Y ustedes le merecen disculparse con el Chepo de la Torre. Pero es que tu pensamiento es de forofo, ¿no? Aquí no es de... No, no es de forofo. Yo no lo voy a la Chivas. Es de analizar. Por eso. Pero tú vas acumulando admiraciones por todos lados. O sea, yo creo que aquí era hacer un análisis realista. Y si Veracruz, a ver, tú eres... Llevas años en esto. Pues no había elementos para pensar. Al contrario. Por eso es una sorpresa. ¿Algunos consideramos que era el favorito para descender? Por tantos jugadores nuevos que llegaban a la institución. Tú y yo lo pusimos así. Claro, por tanto tiempo que Carlos Reynoso tenía sin dirigir, me parece que era favorito para descender. Y sin embargo, termina dentro de los primeros. Y el caso de Querétaro, ¿cómo lo explicamos? De estar condenado a nada con Nacho Ambriz, llega Víctor Manuel Bucetich y el profe ganó siete partidos. Sí. Veintiún puntos para meterlo al liguillo. Mira, yo no hace mucho me topea a Víctor Manuel Bucetich en un restaurante, faltando cuatro jornadas para que acabara la campaña. Y él mismo me decía, no tenemos margen de error. Hay un margen de error muy pequeñito. Si nos equivocamos, nos vamos a quedar fuera. O sea, ellos mismos sentían de alguna forma que era más factible que quedaran fuera, que se metieran a la fiesta grande y ahí están. Le vino a dar orden, le vino a dar juego, le ha dado mucha confianza a jugadores que hoy son clave como el caso de Orbelín Pineda. Y no solamente es, y no empezamos con que Ronaldinho, el factor Ronaldinho me parece que aquí es Víctor Manuel Bucetich y punto. Pero puso orden con Ronaldinho, sí. ¿Eh? Puso orden con Ronaldinho, sí lo puso. Sí, creo que metió un poco de disciplina, lo sentó cuando tenía que sentarlo. Sí, sí, sí. Pero la gran sorpresa es Gallos Blancos. A Chivas yo no le aplaudo tanto. Primera, porque tiene buen plantel. O sea, con ese plantel tenía que calificar. Perdónenme, más allá de que estaba peleando el porcentaje. Hay que aplaudirle a Veracruz. Ese sí, ese sí, por supuesto, porque sorprende a propios extraños y porque además jugó un buen fútbol. Y Chivas viene un poco a menos, ¿eh? Chivas viene un poco a menos. A ver, Rolo. No, pues lo de Rey no es una sorpresa. Yo no creo que nadie se imaginara que esas alturas de su vida, 70 años tiene, todavía sea el técnico tan capaz que está demostrando ser. Y lo de Bucetich, pues me parece que es una gran revancha para él, ¿no? Que el éxito que está teniendo ahorita con Querétaro. Ahora, señores, Mohamed se quedó fuera. Sí, y llegó la final 7, ¿eh? Y con todo y Monterrey. O sea, llegó primero Mohamed que Bucetich. Exacto. Y a lo mejor con un plantel mejor. Sí, la verdad es que recordemos cuando recién llega Mohamed y el equipo era nada, deshecho los refuerzos. Entonces, también en aquel momento decíamos que había perdido el campeonato. Había perdido el campeonato. Ahora tampoco es, Mohamed iba a llegar a meterlos a ningún lado. No estaba en zona de calificación, ¿eh? Por ahí me hicieron algo. Me hicieron algo. Ahí sí el técnico, Bucetich, sobresaliente en relación a Mohamed. Claro, doctor, sigues obsesionado con Mohamed. Otro está adentro. No, no estoy obsesionado. Yo estoy viendo la liguilla y no veo el montaje. Y ha ganado también. Y sí veo al Querétaro. Y sí veo al Querétaro. Bueno, pues no se metió. Es difícil. Y con el margen de error que decía el guardio. Porque perdieron con Tigres hace... Yo lo único que hago es recordarles que cuando llega Mohamed, nadie de nosotros de verdad dijo, va a meter al equipo a la liguilla. ¿El equipo dónde está? ¿Ya alguien decía cómo sentí que iban a meter? El equipo Barra y Salvador lo armaron muy mal. Sí. Barra y Salvador armaron a Monterrey muy mal. Muy mal. Y el resultado ahí está. Sí, sí, sí. Evidentemente. Es el gran fracaso junto a Cruz Azul y Pumas. ¿Y a Cholos dónde me lo dejas, Gerardo? Es que Cholos... Un año sin calificar. Sí. Pero... ¿Pero qué? De acuerdo. Estoy de acuerdo. Pero, a ver, se esperaba mucho. ¿Quién daba por Cholos un peso? ¿En la fecha 10 aquí? No, no, no. ¿Cómo? Al inicio lo mismo. A ver, se cayó el equipo. Al inicio. En la fecha 10, aquí tiramos cohetes con Cholos. Sí. ¿Qué equipo? ¿Qué empaque? ¿Qué solidez? ¿Qué trabajo? Los señores querían. En los últimos siete partidos ganó un punto. ¿De acuerdo? Querían a Gabriel Aucher en el América para el siguiente torneo. Y a Dayro Moreno. Y a no sé cuántos. Por favor. Se cayó. Es un fracaso. A Fulcho, que lo quiera Tigres, lo queremos ustedes. Evidentemente. Ahora, ahorita que mencionaba al turco, ustedes que decían el turco y el liderato de la América, el torneo pasado, etc. Gerardo. Era Gerardo, ¿no? El que defendía al turco. No, no, no. No, no. Gerardo, el turco nunca lo ha defendido. Matosas, ¿en qué lugar quedó este torneo? Nada más como pregunta. Segundo. Segundo. Sí. Sí, sí, sí. Dile a los señores. Hay que... ¿En qué lugar quedó? Hay que exigir una... Primero. Con 25 millones de dólares menos. No, no, David, pero a ver. ¿De qué? Con 25 meses más de trabajo. A Matosas y el americanismo, que no jugaba nada, es segundo, ¿eh? El gran problema de Matosas y la América es que está, inclusive, con un segundo lugar abajo de donde lo soñaron ustedes. Oye, no, pero a la alza, a la alza, a la alza. Y hubo un momento en que pudo estar eliminado de la liguilla, ¿no? Pero cualquiera pudo estar eliminado. No, nada más América, David. Pero entonces, ¿cuálquiera? América es cualquiera, entonces. No, no, no. No, cualquiera pudo haber quedado eliminado en esta liguilla tan... América, ¿lo medimos como cualquier otro equipo? No, perdón, pero en segundo. A ver, perdón. Sí, sí, estamos hablando de otro tema. Estamos hablando de perdedores, no de ganadores. Los perdedores de la temporada y estos grandes perdedores de la temporada. Hablamos de la América. No, estamos... De los ganadores hablaremos después. No, no, no. ¿Qué ganadores? ¿Qué ganadores? De favoritos hablamos más tarde. A ver, uno por uno, señores. Los grandes fracasos de la temporada, yo no puedo considerar a Xolos porque antes de la temporada no dábamos un centavo por Xolos. Llegó un año sin calificar. Por eso, pero era demasiado... Ya fue campeón. Arañó la gloria en la Libertadores. No se puede comparar con lo de Pumas, con lo de Montenegro y Confusión. A ver, Gerardo, cuando le gana a la América, al arranque el torneo, cuando le gana a todos, todo el mundo veía este equipo y se cayó. Claro, es un fracaso. Es un fracaso, pero no. De la forma. O sea, la forma de Xolos, en la fecha 10 era el líder del torneo y en las últimas 7 jornadas se cayó. Rescató un empate. Para mí es un fracaso por la forma. ¿Cómo puede cambiar un equipo? Ahí está. ¿Le están teniendo la cama? Daniel Guzmán, no lo quieren. ¿Le van a tener la cama si en las primeras jornadas era una fiesta? ¿Por eso? Ver jugar a... A ver, Gerardo, también existe responsabilidad de un técnico que no sabe renovarse, que le lee en el librito y no sabe cómo cambiarlo. Déjate ya de tender la cama. Eso ya puede ser que un equipo profesional no gane un punto de 21. Ahora, y dejen ustedes también de... Estaba tres puntos. Pero se veía muy bien. Aquí es muy importante. Cuando las directivas respaldan a los técnicos, cuando los nuevos dirigentes de Querétaro traen a Bucetich, hubo respaldo. Sobre todo en el tema Ronaldinho. Sí. Todavía hasta el final quieren que juegue a Ronaldinho y Bucetich. Yo se los dije en la primera reunión. Conmigo no juega ninguno por obligación, ¿eh? Se los dijo Bucetich. Es verdad. Oye, señor, pero es que Ronaldinho... Yo les prometo una cosa. El primer partido va a jugar Ronaldinho conmigo. Pero si no me demuestra él que está para jugar y si no trabaja en la semana, no va a jugar, ¿eh? Y mira, ahí está. Ellos confiaron en Víctor Manuel Bucetich. Y Víctor Manuel Bucetich, como haya sido con el regalo que les dio el árbitro de último minuto, que no podemos dejar de reconocerlo, pero metió a Querétaro. David, pero además también a Tito Villa le marcan una falta que no es, ¿eh? Antes, ¿eh? Eso vamos, eso vamos. Y estaba a punto de fusilar, digo. También es para ser justos en cuestión del arbitraje. No es que haya habido una tendencia. Como quiera que sea, a ver, si lo que quieres es que digamos lo que todo mundo sabe, de que Bucetich es un muy buen técnico, pues lo es. Es un gran técnico. Es un gran técnico. Y por eso le están pagando lo que le pagan. Está bien. Entonces tampoco estés diciendo, ay, ¿qué tiene ni malo que le paguen mucho? Un monumento a Bucetich. A ver, a ver. No, a mí lo que me parece muy interesante es que esta directiva nueva lo haga mejor que otras directivas viejas. Vérate, tampoco han ganado nada. O experimentadas. Pero está la liguilla y tú no. Bueno, Cruz Azul no, perdón. Pero hace cuatro semanas hacían el ridículo con Ronaldinho pitoreándose de ellos. Pero su afición está más contenta que la de Cruz Azul. Ah, bueno, seguro, pues sí. Oye, ¿por qué, por ejemplo, miden a Chivas diferente que América ustedes? ¿Cómo diferente? Sí, sí, o sea, a Chivas la dan muy... Con muy poco mérito. ¿Quién le está diciendo? Si al principio está diciendo, ah, bueno, es problema del guardia. Señor Guerrero, ¿por qué le das tan poco mérito al Chivas? No, no, de poco mérito. A mí me preocupa que no está cerrando de buena forma el torneo. Yo siempre he creído que tienen un gran plantel. Finalmente, mira, el número solamente tiene dos puntos menos que el superpoderoso América. Si le damos a los números, están todos pegaditos. O sea, en ese aspecto lo entiendo perfectamente. Pero a mí no me ha agradado del todo Guadalajara cómo ha jugado ni cómo ha cerrado el torneo. Y creo que en algunos partidos ha tenido demasiada fortuna. Lo chistoso, David, es que... Lo de la salvación, perfecto. Pero este Chivas puede dar mucho más todavía. En los números, todos pegaditos. Y en su análisis, el América acá. Por Dios, sea en objetivo. Yo América lo veo más fuerte. Sea en objetivo. Perdóname, Rafa, lo veo más fuerte. Yo lo veo más sólido también. Yo lo veo a la alza. Estamos hablando de fracasos. Que va mejorando. No solapemos y no escondamos lo de Pumas. Nadie habla de Pumas. No, es que todo el mundo está diciendo el tema. O van a decir, no, porque Pumas no tenía plantel. Entonces, como no tiene plantel, no es fracaso. A ver, Pumas podría aspirar a ser máximo octavo. Con ese plantel no lo podía alcanzar para más, Guerrero. Y no lo alcanzó, David, entonces. Es un gran fracaso, de verdad. Sí, perdóname. Mira, Rafa, yo creo que sí es fracaso. Gran, estamos hablando de Pumas. Por la grandeza de Pumas. Por lo que representa. Que es considerado uno de los equipos grandes. Pero analicemos el plantel. A ver, pero en tres años. Llevar esos 20 futbolistas que ha llevado el ingeniero Borja es una vergüenza para el equipo. Estamos de acuerdo. Perdóname. Y es lo que hay que decir. Y Pumas va a arrancar el próximo torneo con problemas de descenso. Tú crees, exacto. Lo va a arrancar con problemas de descenso. ¿Tú crees que el problema se mereció hacer experimentos llevando a José Luis Trejo, llevando a Mario Carrillo, llevando a directores deportivos como si se cambiara la camisa? Por Dios. Y a propósito del descenso. Eso hay que decirlo. Hombre, qué valiente. La verdad. No, pues no es valiente, la verdad. Qué emocionante descenso vivimos. Qué cierre de torneo. Porque me parece que fue al filo de la butaca los últimos 15 minutos en Torreón. Se entraron a todo el fútbol mexicano. Sí. Vamos a ver cómo se vivió. Universidad de Guadalajara está descendiendo. Se va de la primera división el equipo de Poncho Sosa. Gol de Udejec. Llegó González y liquida cuando ya está encima Universidad de Guadalajara. Qué desastre es Cruz Azul. Y viene Renter Lugos. Gol. Toda la gente de Puebla está saliendo de la banca. Lustiza, Loroña dan indicaciones. Dicen guárdenla por favor. Guárdenla ya que se acabe bien el final todos. Bien, Universidad de Guadalajara. Se va a acabar el partido. Chacón observa. Puede ser el tercero para Leones Negros de Universidad de Guadalajara. Señoras y señores, queda fuera. La gente se pone loca. Universidad de Guadalajara, Rosique, simplemente tiene que esperar lo que sucede en Torreón. Lo de Cruz Azul es infame. Se juega con el alma. Hay que defender todos. Hay que sacarla como de lugar. Y aquí viene Puebla. Y aquí viene Puebla. Y se acabó. Puebla se salva. Y Leones Negros se va. Celebrando el Borita Alcántar, los jugadores. Puebla se queda en primera división por sus redaños que tuvo el equipo de la franja. Uf, a ver, yo me pregunto una cosa después de lo que vimos ayer. ¿No será momento de analizar y proponer un cambio en la metodología del descenso? Totalmente. O sea, esta emoción es equiparable a la de una final. ¿No sería de ir viendo, oye, si enfrentamos a los dos últimos lugares o buscamos alguna forma? Porque yo insisto, los últimos minutos de ayer han sido de lo más emocionante que hemos vivido en los últimos tiempos en el fútbol mexicano. Ante la ausencia, y aunque nos duela reconocerlo, o a los que están arriba les pueda molestar, ante la ausencia de grandes emociones durante la fase regular del torneo de grandes partidos y de enormes volteretas, la sal y la pimienta fue el tema del porcentaje. Y estas postales que acabamos de ver, ver a López Chargoy sufriendo, rezándose, rezando, mordiéndose las uñas, ver a Poncho Sosa casi infartado, a los directivos del ODG, esto no lo dieron los de arriba. Habría que checar muy bien si queremos realmente emoción. ¿Cuántas veces no hemos tocado el tema de qué le falta a nuestro torneo? Bueno, a lo mejor eliminar el porcentaje y otra vez irnos al descenso directo, y te aseguro que postales como estas tendríamos cada año de manera más frecuente y que generaría un mar de decorazonadas en todos los aficionados. ¿Qué justifica el porcentaje? O sea, ¿por qué sigue este sistema? Protección a los equipos grandes. Pues exacto, es chafa, es chafa que se proteja a los equipos grandes, la verdad. Es gandalla. A mí yo quitaba el porcentaje mañana. Sí, yo estoy de acuerdo. Y se haría el año futbolístico. Esto fue maravilloso. Yo creo que pueden dejar el porcentaje, pero busca una forma, enfrenta a los dos últimos lugares o algo, porque yo insisto, lo de ayer es equiparable a una final. Imaginen, van a jugar Leones Negros y Puebla, ida y vuelta, por el descenso. A ver quién se queda, una especie de una gran final. Lo que sería para el espectáculo eso. No sé qué piensa, Rafa. Yo nada más digo, David, fue atractivo todo esto porque estaba Chivas. Eso también hay que decir. Sí, sí, sí. A lo largo del torneo, sí. Si no hubiera estado Chivas, difícilmente se hubiera concentrado tanta atención. Pero Chivas hace 10 jornadas dejó de estar. Pero metió a la gente en el descenso. Yo entendiendo, entendiendo lo que planteas, porque además hay registros así de motivos como estos, y la verdad, cualquiera que lo hayamos visto, estábamos prendidos. Pero habría que pensar mejor en cómo mejorar arriba el campeonato. Yo creo. Porque a mí me sigue llamando mucho la atención. Rafa, arriba ya tenemos la liguilla. Pues sí, David, pero acá es descender a dónde. Eso es el tema. Bueno, Leones Negros al abismo. Puede ser. Porque Leones Negros nadie garantiza, nadie garantiza que vaya a jugar en la primera A, el próximo torneo, el propio Alberto Castellanos. No, claro, claro. Lo que estaba es decir, UDG en primera división es sustentable por los recursos que genera. En el ascenso necesita dinero de la universidad para subsistir. Y si la universidad no le puede aportar dinero público al equipo, el equipo no va a participar. Lo digo, David, porque en otras ligas, sobre todo europeas, en donde hay hasta liguillas para determinar quién se va o no, el último se va, pero luego hay promociones, tanto para subir de acá. Se justifica porque hay fuerza en las ligas de ascenso. Realmente hay cuatro o cinco equipos que están queriendo subir, en España, en Alemania. En teoría, Rafa. No me digas que el Córdoba tenía suficientes recursos como para mantenerse más tiempo en primera división. Va a jugar Leones Negros contra el que pierda la final de Necaxa Dorados. ¿Sería maravilloso? A lo mejor sería emocionante eso. Ya diste el ascenso automático y otra posibilidad en aras del espectáculo. Yo insisto. Ah, tú dices todavía al último. Yo decía al que quedó, en este caso Puebla, mandarlo a una liguilla. Yo lo que creo es que es momento de hacer un análisis en torno al porcentaje, si es bueno mantenerlo, en torno a regresar a lo que era antes, poder analizar si puedes hacer un cambio en la metodología con la cual se va el descenso. Yo tengo una, lo he dicho aquí, yo digo que para una mejor inversión no debería existir descenso, porque la liga de ascenso, ya lo estamos viendo, lo que es un desastre. Entonces el inversionista le da miedo invertir. Lo mismo está pasando con Leones Negros. Porque hay una realidad... O sea, Leones Negros mañana va a tener un presupuesto de 40 millones de pesos, ¿dónde lo saca? Hay una realidad que es innegable. El equipo que juega su primer torneo, el que asciende, lleva una terrible desventaja. Leones superó la barrera de los 30 puntos. Ahora, entonces ya que... Pero si van a seguir manteniendo el descenso, entonces que lo hagan de verdad, que quiten el porcentaje. Y si al que asciende se le protege un año sin descenso. A ver, ¿quedó con el mismo porcentaje que puede leer UDG? Yo me hago cuentas alegres nada más respecto a UDG. Por goles. Por goles. Y es un tema interno, pero gente como Castellanos, también Fran Ye, que ha jugado un rol ahí, han dicho que el equipo tiene liquidez, que les quedó dinero de los derechos, así sea de un año, que negociaron. Tienen cartas. A ver, vendes a Fidel Martínez y con eso sostienes la operación del equipo en la liga. No, no lo creas. Les deben 120 millones al sindicato. Pero tendrán que pagar porque si hay dinero... Esa es la garantía de la carta, la carta de Fidel Martínez. Es decir, 120 millones de pesos le deben al sindicato que les prestó en el primer torneo. Tendrán que pagarlo ahora. Se los prestó mientras que le daban el recurso de los derechos de televisión. Y el recurso lo utilizaron para reforzar el equipo, no para pagar la deuda. Entonces, sí tienen una deuda ahí. No, no, no. Tienen que pagarla. 120 millones merecen todavía Castellanos. Ellos por Fidel pagaron cuatro. Ellos esperan que por lo menos les den lo mismo, cerca de 60 millones de pesos, y por nosotros poder rascar algo para poder pagar esa deuda. Mira, mientras que en el ascenso son millones de pesos, o millón de pesos por derecho de transmisión, en la primera decisión son millones de dólares. O sea, sí hay una gran diferencia. O sea, tú metes la camiseta a la marca aquí en pesos. Claro, baja. Pero no baja en algunos casos. Bueno, duraron cinco años, ¿no?, en la liga de ascenso. Sí, pero un equipo muy modesto. O sea, va a desaparecer. No, no se sabe. A eso, hoy día, no es seguro que juegue. La intención es que Raúl Padilla aglutine a egresados que están empresarios y que ellos sean los que... Leones necesita 40 millones de pesos para jugar un año en el ascenso. Y de ahí, porque los patrocinios en el ascenso no existen. Esa es la realidad. No existen. Que pongan a chambear de algo a Nangonó, ya que demostró no ser ni futbolista, pues que pongan a chambear a alguien, ¿no? No, te quiero que venga a la bolsa allí, hombre. Está comprado, ¿eh? Bueno, y esto es Ceballos Negros, que le vaya bien. Que dé clases de calixtecnia en la universidad. Qué triste, ¿eh? Viene... Sí, tiene una afición muy interesante. ¿Dorados o Necaxa? Yo veo muy fuerte a Dorados. Más enrachado, más embalado, con mejor plantel. Jugadores de más experiencia, de mucho tiempo en liga de ascenso. No sé, enriquez. O sea, jugadores que conocen perfectamente esta categoría. Está bien dirigido. Ya le ganó a Necaxa en esta misma fase final. Cierra en Aguascalientes, guardia, ¿no le hace? Sí, pero creo que veo mucho mejor a Dorados. Rafa. No, no, no. Yo creo que sí hay una especie de actitud, como dice Gerardo, estratégica en la gente del Necaxa, porque yo he tenido trato con algunos directivos últimamente por ahí de encuentros y están como que, no, el favorito es Dorados. Pero yo creo que van a dar batalla. Yo creo que el hecho de que cierren como visitante, aunque no hayan tenido gran preparación, yo no estaría dando por resuelto el ascenso. Yo creo que va a pelear Necaxa duro. Gerardo. Yo creo que va a pasar Necaxa. Aunque haya tenido esa pausa, sí veo más fuerte futbolísticamente a lo mejor a Dorados. Sí tiene un plantel bastante más redondo para la cuestión de ascenso. A Jorge viene con mayor ritmo, lo que tú quieras. Pero Necaxa tiene lo suyo, tiene lo suyo y no va a ser San Luis. Rulo. A mí me gustaría a Dorados y le veo más potencial. Yo creo que tiene más ganas de fútbol de primera división la gente en Sinaloa que en Aguascalientes. Es que pensaba en la apatía que de repente generaba el Necaxa a todos. Bueno, señores, cerramos la encuesta antes de irnos, por favor. ¿Se acabó? Ya, vean el reloj, señores, nos cierran el changarro en torno a Cruz Azul. ¿Usted es o conoce algún aficionado de Cruz Azul que haya dejado de ser aficionado cementero por sus consta? Madre mía, ve, 71% conoce. Rulo oliva al Cruz Azul. Aquí la pregunta es, ¿en qué se convirtieron? ¿Americanistas? Americanistas, seguro los ganadores siempre llevan gente. No, pero no puedes dejar de irle a tu equipo porque no gana. La camiseta en el fútbol no se puede cambiar. ¿Cómo puedes saber? A ver, resulta que sabes la opinión de la gente. Se fueron a la América. La camiseta en el fútbol no se puede cambiar. No, no, Cruz Azulillo jamás se volvería americano. Estás en stand-by, señores, vamos a ver, buenas noches. Eso es cierto, yo nunca cambié. Oye, mañana lista de los hombres que van a Copa América. A América Latina, pero ya es pam, pam, pam. No, la del guardia fue la buena desde el principio. Seguimos en Azteca América, terminamos para Azteca 13. La próxima semana, un cambio de programación que se hace dentro de la empresa. Toda la barra deportiva nos vamos al 7. A Canal 7, así es que la próxima semana en Marcaje Personal. Nos esperamos domingo por la noche en el 7. ¿Sale? Gracias, buenas noches, descansen. Un amor.